¡Suscríbete al canal! Que nos está viendo en estos momentos a la señora Lorena Que nos está viendo, gracias por sus mensajes Un abrazo muy fuerte, que Dios me los bendiga Y gracias por la oportunidad de seguir aquí En esta mesa, ahora sí que conduciendo Muchas gracias, que Dios los bendiga Mañana nos vemos pronto Y sigan disfrutando este gran programa Así es Señoritas, ¿a quién tenemos de invitado? Señor Parcero, por favor, dime Sí señores, un abrazo jefe, gracias por estar ahí conectados ¿Qué tal me veo? Un gran comediante, señor, señora Vamos a, después de bailar Vamos a reír un montón Y vamos a recibir con un fortísimo aplauso Jorge Barba, bienvenido a casa, amigo ¡Bravo, señores! No, no, adelante ¿Cómo están? ¿Se cayó algo, Carlos? ¿Se cayó? ¿Qué fue eso? No sé ¿Qué tal el truco, compadre? Me recordó un programa de los 90 Mario Besares Mario Besares, señor No, no, no ¿Te restas en el piso? Sí, no Si me lo pide la muerte, sí Ok Comparito Yo no soy ¿De dónde viene mi compadre? Vengo desde Monterrey, Nuevo León Monterrey, Nuevo León ¿Comediante? Sí, ya en enero cumplimos ya seis años Seis años de comedia Exactamente ¿Dónde estás en Monterrey? Antes de todo esto me presentaba en la mesa reñoya de Franco Escamilla Ok, con Franco Están en Navarrete El bar de Carlos Navarrete Igualmente me presentaba También en la Casa Oscar Burgos Con Oscar Burgos, vaya Así es Vaya, ya gran trayectoria Sí, la verdad es que nos hemos abierto un poquito más de camino Siendo independientes, no soy de una agencia Y vamos tocando puertas Y a la gente le ha gustado mucho nuestro trabajo ¿Cómo comenzó tu carrera? Comenzó, todo empezó Y a la gente se lo recomiendo que empiece a hacer comedia Porque te ayuda a mantener la mente ocupada Y joven La comedia te mantiene joven Eh, pues sí ¿Cuántos años creen que tengo? ¿20? ¿Qué será? ¿23? No, a ver, no sé, me cae muy bien No, voy a cumplir 39 el otro año Y la risa es muy buena, es muy buena Gracias por el favor que me hicieron Dios te ha castigado mucho No, no te creas Tenemos la misma edad, tenemos la misma edad, carnal Nada más que yo ando ahorita maquillado Si me hubiera sin maquillar Y la verdad te mantiene ocupado De la mente Y te ayuda mucho a abrirte camino en muchas partes Por ejemplo, yo soy abogado Dejé la abogacía por dedicarme al 100% a la comedia Pero me hablaron de una empresa Para dar capacitaciones en manera de comedia Y ahorita estoy en un banco Que estoy dando capacitaciones Es lo que dices tú como abogado Pero ¿cómo como abogado Tú decidiste irte a este lado? O sea, eres el chistosito ahí del salón O sea, el que contaba los chistes O el de que esto que el otro Que el abogado se cayó y se pegó O algo así, no sé Pues soy de los que ya en confianza Soy de los que cae bien No soy el graciosito No soy el que otra vez viene Tienes que tener algo para poder dedicar a esto Digo, me he preparado a concursos y demás Porque no solamente es pararte a hacer reír a la gente No, también tienes que prepararte Y pues ahí vamos poco a poco Muy bonito Entonces tú eres el que hace el ambiente en las fiestas El que anima El que saca el chiste Sí El que al igual estamos improvisando Eso es lo más bonito A la gente, inclusive en los lugares de comida Le gusta improvisar Porque es la regla del sí Estoy aprobando todo lo que venga Y es bonito Qué padre aparte de todo Y que te lo paguen Y que te lo paguen Divertido y que te paguen Sí, y aparte he venido muchas veces aquí a Saltillo Y la verdad la gente es muy bonita Está ávida de comedia, de risa Porque no hay un lugar en específico de comedia Y la verdad la hemos pasado muy bien Cuando hemos tratado de hacer eventos privados Y en bares también ¿Te va bien? ¿Te va bien en la comedia? En lugar de andar litigando ¿La comedia te ha dado más que el litigio? Fíjate que sí ¿Sí? Sí Sí, la verdad me ha sacado muchas sorpresas Y la pasas mejor Sí, y conoces mucha gente Claro Y el ser abogado no me hubiera traído aquí Así de sencillo Y conocer a personas como ustedes, la verdad Y la verdad está muy padre Porque sí, sí puedes vivir de esto Pero tienes que encontrar a una persona Que te acepte sobre esta actividad Claro ¿Qué opinas tú de los comidiotas? Híjole, pues la verdad Mis respetos, digo Al final de cuentas Hay que tener totalmente Tu sana distancia Tus precauciones Pero sí hay gente que sí se pasa ¿Tienes tú un programa acerca de esto? ¿Hay algo? ¿O haces algo en este sur De lo del comidiotas? Pues en sí Un programa pues Yo tengo un programa Pero en Facebook Y en YouTube Donde estoy los jueves Estoy viendo aquí una pantalla ¿Qué es esto que estamos viendo Para que le expliques a la gente? El sábado vamos a estar Si Dios quiere Porque ya estoy escuchando noticias De los cierres de bares y demás El sábado vamos a estar En el BK Haciendo un show con el señor Víctor Merck Un comediante que ha estado En Unicornio Suba La Cascar Burgos Igualmente se parece a ti, carnal De hecho ¿Quién? Víctor Merck Víctor Porque se cierra A partir de mañana Los bares en Saltillo Ya le pregunté Estaba escuchando Estoy atrás De que carnal Chécate los horarios Digo Lo hacemos más temprano ¿A qué hora vas a entrar? Yo soy el penúltimo Exacto Es que como no ves en la mira El mejor programa de noticias En el RCG No te enteraste compadre No, pero tengo muy buenos amigos De aquí en Saltillo Mañana tienes que ponerle A la una y media de la tarde Para que veas con detalle Los horarios Sí, totalmente ¿Tienes familia Jorge? Sí, bueno, soy Si te refieres Si soy casado Soy soltero totalmente ¿Y por qué la ves así Jorge? Soy soltero Porque me está preguntando Debería darle su lugar totalmente Por educación Exactamente Y las damas hay que tratarlas así Exactamente Con educación Inclusive Que bellezas tengo yo A mí me Inclusive en la comedia Me dijeron Haz comedia para mujeres Porque ahorita le estaba explicando A alguien aquí De que Si tú vas a un bar de comedia Y si al hombre le gusta Y a la mujer no Y la mujer no le gusta Y le dice Vámonos Se van a ir Así de sencillo O sea machista No No, me refiero a que Si a la mujer le gusta Y si al hombre no Se van a quedar Pero si a la mujer no le gusta Y le dice al hombre Vámonos Se van a ir Claro Hay que darle gusto ¿Quién manda entonces? Las mujeres Totalmente Eso Me gusta tu lema Sí, porque al final de cuentas Yo soy de los pocos comediantes Que se anima a hacer Comedia para mujeres Baby shower Es pie de soltera A las 10 de la mañana Donde no están ni tomando Donde van solamente a platicar Solamente a estar con el chisme A ver quién se ve más gorda Más flaca Que se ve mejor Y yo realmente traigo Toda la comedia Toda la Mi maestro Que en paz descanse Marlon Shaw Es mi maestro de comedia Y pues nos ha ido muy bien Muy bien ¿Te ha tocado en algún evento Que dices tú Baby shower Vas a despedidas ¿Te ha tocado algo acá Difícilón? A mí me ha tocado ¿Qué es lo más difícil Que te ha tocado? Así que Que digas Oye Me están tirando O esto O lo otro O qué rollo Las mujeres cuando están juntas Es un peligro Sí Sí Poquito Lo que son Lo que son Básicamente Una vez que me voy Bien presentable Porque hay que ser imagen Y demás De que como están Soy soltero No me caso Tengo 39 años Y con hijos Y le dije A ver Pero yo no sé Que no ha venido gente El Inegi ¿Por qué me están preguntando cosas? Pero es de que Te la avientan directamente Y una vez en un bar de comedia Me pasó que Una mujer en mi show Está hable y hable Y pues yo Yo soy partícipe Yo no me burlo de la gente Yo es para que reírnos todos Yo no soy para tirarle carro Como dicen A ver ¿Por qué 39 30 ¿Cuántos dijiste? 38 38 38 ¿Y por qué soltero? ¿Soltero? ¿Ya se va a quedar? ¿O que no se quiere casar? ¿No quiere tener cosas en la familia? No pues las mujeres Son muy indecisas Las mujeres son muy indecisas Las mujeres tienen miedo Las mujeres tienen miedo ¿Tú crees? Al compromiso Dios santo O me tengo que venir para Coahuila Para realmente vivir la experiencia No Si te vienes para Coahuila Te divorcias dos veces No Pero viviste ya La experiencia Es vivir Es vivir Si vamos con el miedo De que Ay no es que me voy a divorciar Pues entonces ¿para qué vives? Así es en la vida Y en la comedia también En la comedia Hay mucha competencia Hay rivales para ti Hay gente que tú dices Oye este me hace competencia O este este O este me copió O me copió en algún monólogo Me copió algún chiste El único rival que tengo Soy yo mismo Al final de cuentas Yo soy de la Yo empecé como estando pero Después me convertí en comediante Y pues prácticamente Yo saco mi propia rutina Al igual de mi 100% de comedia Un 5% es un remate muy bonito De un comediante Que a lo mejor me gustó Y lo meto en el show Pero totalmente Hablo de mi vida Y pues hablo de mi apellido Hablo de todo Pero como en todo Como en todas las empresas pasa Como en la conducción pasa Como en los conductores Como en la televisión Como producción Como todo En todos hay envidias En todos hay roces Totalmente Totalmente ¿Te ha tocado vivirlo? Sí Y la verdad Mi respeto La verdad Como dicen El sol sale para todos Y realmente Es un brillo diferente Siempre es un brillo diferente Cada quien trae su esencia Totalmente Es como nosotros Es como nosotros Que somos el programa Número uno Los martes No No te crees Y que tiene Y que tiene Y que tiene Claro Es que cada quien se vende Como le gusta Y pues si lo dices Exactamente Digo gracias a Dios Como te he dicho Estaba en bares Donde la gente Que está en agencia Están dentro Yo que soy independiente Me decías que Oscar Burgos Te cae mal No 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 Totalmente Según tus reacciones Según tus reacciones Ajá Según mis reacciones Como que te dio miedo Responder eso No totalmente El señor Mi respeto Digo Lo he tratado muy poco Este Y la verdad Muy buena trayectoria Que tiene como profesional Demasiado Y pues así como otros más De que Que están dentro del rubro Como Zagar Como igualmente Este Quien más te puedo decir De que Godine Show La bala Este Que he tenido la fortuna De convivir con ellos Y son unas personas Que mi respeto totalmente ¿Qué set has pisado en televisión? Que digas A ver Me gustó ¿Qué canales? Volví a sentir el mismo nervio Allá atrás Cuando fui a Noches de Humor En Guadalajara En Guadalajara Es muy bonito La verdad ¿Cómo te trataron ahí? Este ¿Había estas bellezas? No No, ¿verdad? No No, y aparte aquí Nos tratan muy bonito Muy padre Gracias por todas las atenciones Allá desde que Ándale Aquí Ponte Y demás Y es como ¿Y qué más voy a hacer? O sea No te dice nada Y este Y realmente Y aparte el recibimiento ¿No? La atención Este La educación Totalmente Digo Al final de cuentas Es un escaparate muy bonito Y de respeto Exacto Porque han ido comediantes grandes A ese tipo de programas Y que es muy de los pocos Que ya existe en la actualidad Y en la mesa Reñoña Bar ¿Quién te invitó? Yo fui a Hay lugares Que se llaman Micrófonos abiertos Y pues es subirte A hacer tu rutina Cinco, siete minutos Pero tienes que romperla Desde el primer minuto ¿Cómo te fue? Me fue muy bien Y pues checo mejorado De que sabes qué Vente para acá Y vas a estar como abridor Ok, perfecto Y es picar piedra Y la gente te contrata De repente Ahí me contrataron Para un baby shower Con una rutina de stand-up Que stand-up Yo lo manejo Como alguna comedia Entre 17 y 30 años Pero me contrataron Para un baby shower Y de repente Yo fui al baby shower Y como son mujeres Saqué un show Totalmente diferente Y me dijeron Wow, o sea Qué padre que tengas Esa dualidad de comedia Felicidades Muchas gracias Muy bien, muy bien Excelente Excelente trayectoria Gracias, gracias Digo, al final de cuentas Hacemos lo que nos gusta Nos apasiona Ya estudiamos algo Por el derecho De decirle a mis papás Ya lo logré Ahora lo que sigue Es algo bien padre Sí A mí me gusta Sí ¿Tu comedia Cómo la defines? Me encanta el humor blanco El humor muy pensante A ver, vamos a aventarnos algo ¿Qué les gustaría, chicas? A ver, a ver Traes un acordeón Ahí en la mano Ya vi Sí, ya me tiraste el otro Traes un acordeón Sí, sí, sí Por ejemplo, de soltero De soltero me dicen Este, ay, pues ¿Por qué sigue soltero? ¿Puedo hacer un poquito rojo? ¿Puedo hacer un poquito rojo? Sí, claro Me dice la gente Que por qué Sigo soltero a los 39 años Prácticamente porque Consigo puro mujer caníbal Que esté dispuesta a comérselos Pero prácticamente Este Y es en este caso O sea, por ejemplo Yo tengo un amigo Que le decimos el papi Él me da muchos consejos Pero no le decimos el papi Porque está alto Ni fuerte ni guapo No le decimos el papi Porque tiene muchas verrues En el cuello Porque tiene papiloma Ah, no, no Pero es eso Él la risa rápido La risa rápido Y ahí están los del grupo Riendose también Ya se están riendo Porque los muchachos Ya los vi que se levantaron La camisa Y el alto De mis amigos No vas a estar hablando Tengo un amigo Que le decimos el electricista Porque es buenísimo Para el toque En serio Y es que son buen liners Es divertirnos Tener toda la historia Y la risa al final No, de risa rápido Risa rápida Y de casados De casados Fíjate que Yo hago muchas dinámicas Por ejemplo Yo hago la dinámica De que ¿Qué pasaría? ¿Cuánto te cuesta divorciarte? Un huevo Bueno, depende Un huevo ¿Cuálísimo cuánto? Entre 5 mil Y 30 mil pesos No, yo conozco gente Que ha gastado más A ver, ¿cuánto aproximadamente? ¿100 mil pesos? Mucho más ¿200 mil pesos? Creo que medio millón ¿No, amigo? ¡Wow! Ok, bueno ¿Cuánto? Si eso les costó divorciarse ¿Cuánto les costó la boda? ¿Cuánto te costó la boda? Fíjate que es que llevo 200 de los dos Más o menos ¿Qué pasaría? A lo mejor en la boda Te gastaste un millón No, no, no A lo mejor A lo mejor Pero ¿qué pasaría Si volteáramos los costos? Si la boda te costara Lo que te cuesta divorciarte Y divorciarte cuesta Lo que cuesta casarte Nadie se quisiera divorciar Cuidaría más a la pareja Realmente Intentarían el poder Pero cada historia es diferente Cada historia es diferente Y hago muchas dinámicas Por ejemplo Yo odio a esos hombres Que realmente tienen a su pareja Que están casados Y tienen a la otra ¡Qué maldito! Señor ¿Se le cayó el saco de su casa? No estoy pisando callos aquí Con los de producción ¿Se le cayó el saco de su casa? Desconozco totalmente De lo que estás hablando Por ejemplo Yo tengo una dinámica muy bonita Desconozco de lo que estás hablando Pero déjame voy por mis 500 mil pesos Yo tengo una dinámica muy bonita A ver Dame Por ejemplo Las mujeres no quieren a alguien Que las que Quieren a alguien que las entienda Ustedes cuando se compran Una liga para el cabello Usted no se compra en la que trae ferrito Porque la que trae el ferrito Les arranca en el cabello ¿Sí o no? Los hombres no sabemos Esas regaleras No Totalmente Para nada Menos parcero ¿Sí? No pues no Imagínate Pero por ejemplo ¿Por qué? Levante los hombres Aquí la mano ¿Quién de ustedes Ha regalado flores? Yo acabo de regalar Ok ok Casi todos Mujeres, bellas, damas Que están aquí presentes Levante la mano ¿A quién de ustedes Le han regalado flores? Mujeres Los hombres regalaron flores Porque la regaron Porque algo hicieron mal Vamos a ponerlo en claro Si a ti amiga te regalaron Tómeme a la cara Fijamente así Si a ti amiga te regalaron Más de seis flores Por eso recibía flores Seguro te mintieron Vaya, vaya Si son más de doce flores No cumplieron lo que prometieron Y si son más de veinte flores ¿Quién sabe? ¿Dónde la metieron? Me lo puedes Me lo puedes Me lo puedes Me puedes dar todos esos datos Para notar Pero estás generalizando Porque es de hombres a hombres Y está bonito Porque en el show Se empiezan a acodear De que Esa misma actitud Pero con la pareja La gente te junta Sí Pues es que Es información general Es información general Y lo que hago Es una empatía Tratar temas Que la gente va Entendiendo Y lo comprende Y así es como Nos reímos todo de la vida Porque a mí me gusta ¿Te han pirateado algún show? No No, la verdad Tengo muy poquito show En mis redes Por ejemplo No voy a decir Porque ya lo invitaron aquí Este... A ver No, no, no ¿Quién? ¿Quién? No, lo puedo decir abiertamente Josep Daniel ¿Quién? Josep Daniel Un imitador Que estuvo aquí con ustedes Ah, sí, sí, sí Al vino ayer, ¿no? Sí Por ejemplo Ah, ayer no lo vi No, bueno En este caso Es que ayer no vi el programa Yo traigo una rutina de años Sí, sí, nos tocó Y precisamente fue con nosotros Ese imitador Yo traigo una rutina de años De Chayán Igualmente de repente me hablan Oye, Josep trae algo de Chayán Yo no soy de las personas Que a ver Vamos a pelearnos ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo estás? Oye, me contaron que traes algo de Chayán Este rematito No pasa nada Es un remate No es toda la rutina Adelante, carnal Que te vaya muy bien Éxito Y a Josep le va muy bien Porque está con la gente De la mesa reñoña Con la Diablo Squad Y todo eso Y como vuelvo a repetir Es un remate No es toda una rutina Que muchas veces Los comediantes de la vieja escuela Están muy peleados con los nuevos O sea, quieras o no Porque sacan chistes Te piratearon Te copiaron No, pero es realmente Un rematito No, no, no Pero es que hay gente Y como tú dices Hay que decirlo ¿Eh? Y las cosas como son Y la verdad decirlo Porque si es tu trabajo Y es por lo que has luchado Tú tanto tiempo Y para que llegue un cabrón Perdón Un tipo ¿Quién quiere hacer nada Amarrar navajas ¿Sí o no? ¿Sí o no? No se ríen No, mi compadre Joseph Es de que Yo soy de las personas Que hay que tener comunicación Bueno, Joseph Está aquí con nosotros ¡Adelante, Joseph! De hecho, me robé El cinto de él Aquí lo traigo El cinto de él ¿Qué onda con estas sillas? Entonces te cae muy mal, Joseph Te cae muy mal Es comedia diferente, dile Yo diré Es comedia diferente Muy bien Muy bien Erika, ¿verdad? Sí Oye, ¿algún otro chiste Que nos puedes contar? Otro chiste A ver Traías alguna dinámica Va una persona con su voz Va una persona muy mala Con su voz Va al doctor Le dice ¡Doctor! ¡Doctor! Oiga, quiero que me ayude con la voz Y el doctor Doctor, no se ríe, doctor No se ríe Porque esa voz la tengo Desde que estaba chiquito Y aparte Acabo de ser papá De una niña chiquita Chiquita, bonita Doctor, ayúdeme Aparte Porque mi hijo y mi esposa O te arreglan la voz O nos divorciamos Y aperte, aperte, aperte Pues se acaba de ser papá De una niña chiquita, bonita No manches Y el doctor A ver Abre la boca y diga ¡Ah! ¡Ah! Le dije No, creo que no le maduran Las cuerdas bucales Vaya al baño Encuérrez y regresa ¿No fue al baño Y regresó ¿No? Tiene una cosota enorme Aquí abajo Enorme Hay cuenta que parecía De conductor De programa de saltillos Enorme, enorme, enorme Brillosa, bonita Y le dice el doctor Ahí está el problema Ahí está el problema Le dice ¿Lo puedo tocar? Sí, tóquelo Y lo levanta Y le dice ¿Se sabe las mañanitas? Sí, doctor A ver, cántelas Estas son las mañanitas Que canta Y dice Ahí está el problema Lo que pasa es que la sangre No le llega a las cuerdas bucales La única solución es cortarlo Amputarlo No importa, doctor No importa Aunque quede chiquita Chiquita, bonita Se lo cortaron A los tres meses regresa Doctor, doctor Yo soy de la voz de Pito Hace tres meses Y pues Yo no tengo problemas con mi voz Mi mujer Ahora la es satisfecha sexualmente Para que me regrese Lo que me quitó Y el doctor ¡Imposible! ¡No se puede! Señores Con eso nos vamos a un corte Y regresamos Esto es Muy bueno Tenemos muchas llamadas Muchas gracias a toda la gente Que se está comunicando Como siempre los martes ¡Qué rico! Y dicen Como siempre luciéndose Con el mejor programa ¡Qué hermosos! Y qué bien se ven maquillados Arriba las tradiciones Felicidades Milton, Erika Y el señor parcero Las mejores vibras De parte de la señora Castellanos Un abrazo señora Castellanos Milton, excelente programa Reina canta hermoso Y Erika Con su belleza inigualable Muchas felicidades Es guapísima mi amiga También dice Erika bellísima La más hermosota del mundo mundial Ándale Voy a guardar estos teléfonos Los voy a guardar ¡Ay Dios mío! Dice Milton Saludos Oye Dice Oye ¿Le puedes decir a Reina Y a Erika Que se ven hermosas? Que si me pueden mandar unos besos Y que si pueden Oye ¿Todo quieres compadre? Que si pueden dar una vueltica Así como dice el parcero Me llamo José Reina Me encantan las dos Le mandamos un beso Un beso Besos No, si se ven muy bonitas Claro Claro Dice Buenas noches No digo mi nombre Porque quiero que me ayuden a reportar Señora Las fiestas se van a poder seguir haciendo Pero con medidas Porque dice que quiere reportar Una fiesta infantil Donde la invitaron por Whatsapp Van a seguir haciendo fiestas señores Pero con las medidas Y la verdad Va a tener que haber un vigilante O sea Si usted quiere hacer una fiesta Si usted quiere hacer una fiesta En alguna palabra O en alguna parte Usted tiene que registrarla Ante municipio O ante protección civil Porque le van a mandar un vigilante Que va a estar ahí Que se termine la fiesta Y que va a estar revisando A la sana distancia Así es ¿Y qué requisitos se necesitan Para que alguien vaya Y vigile tu fiesta? Pues tienes que tú hablar A municipio O al 911 O bien a protección civil O bien a la comisión de seguridad Tienes que mandar un mensaje Oye voy a hacer una fiesta O sea Hay que registrar tu fiesta Hay que registrar tu fiesta Ok Porque esas son las medidas Que tenemos que llegar Si no hacemos caso Y andamos con el COVID Compadre Seguimos contigo carnal Pero esperemos que al vigilante No lo puedan ganar Con un chilidó Con una bolsita Con una rana Ese es el detalle Sí el bolo Que le está pegando la piñata O con el palo de la piñata Pues también Digo Cada quien Se gana como puede Exactamente ¿Vas a tener evento Este fin de semana? Sí Primero Dios El sábado tengamos aquí Evento en Saltillo ¿Qué crees? Se acaban de cerrar los bares No importa En la banqueta Sí Así lo hacemos La idea es divertirnos Y si la gente Les gusta reírse Y acompañarnos En el lugar donde estábamos Anunciándolo Vamos a dar dos por uno Para la gente Ahí está mi página de Facebook Aquí está Para que me puedan mandar un inbox Igualmente Vamos a darle dos por uno A la gente Redes sociales Jorge Barba en Facebook Y arroba soy Jorge Barba En Instagram A ver A ver No escuché bien ¿Estás regalando dos por uno? ¿Cómo está el asunto? ¿Qué estás haciendo para la gente Que no está bien? Para toda la gente Que nos pueda mandar un mensaje En mi página de Facebook Jorge Barba Igualmente en Instagram Arroba soy Jorge Barba Un dos por uno Dos por uno Ah, qué gran promoción Que aprovecho Ojalá que sí se haga Para que la gente Aproveche esta promoción Exactamente Y aparte vamos a pasarla Muy, muy bien Exactamente Y comedia Pues ahora es el COVID ¿Hablas de este tema del COVID? Fíjate que no A mí no me gusta hablar De temas actuales Porque son temas Momentáneos Son momentáneos Que igualmente me gusta hablar Más del tema general Entonces ¿Por qué el nombre? Bueno Ese show es de Víctor Merck Yo realmente es como que Carnal Ocupo a alguien Que realmente venga A acompañarme a la comedia Ah, yo voy Pero es el tour COVIDiote que él maneja Ah, ok Él es de Guadalajara Pero está haciendo shows En Monterrey Y próximamente en otros estados Que no estén cerrando los bares ¿Qué es lo más difícil De hacer comedia? En otro lugar ¿Qué es lo más difícil? Porque uno Este, como Bueno, yo soy reportero Conductor Ok Tengo poco Conduciendo un programa de televisión Y guapo Ok Señor Usted, señores Algo trae conmigo Ahorita me lo va a llevar a cenar Ok Oye, no te creas No te creas Es que el señor ¿Qué es lo más difícil carnal? Lo más difícil Bueno, una de las situaciones Que me pasó muy difícil Es que en un bar de comedia Una mujer está Hable y hable y hable Y le pregunté ¿Cómo te llamas tal? Ok, un aplauso para ella Y como que le bajó un poquito La intensidad Se acaba el show Y me dice Oye, me divertí Me la pasé muy bien Tengo tres ocasiones Donde me he tratado de suicidar Ay, caray Hoy tomé Y hoy realmente Me hiciste reír Y no hiciste Como me hiciste bullying O me hiciste burla No me hiciste sentir mal Y la verdad, muchas gracias Y ya en confianza Le dije ¿Y por qué no te mataste? No, la cierta Ay, qué barro No, pero ya en confianza Ya en confianza Fue de que hicimos buenos amigos Me contó su historia Está muy cañona Pero si es como que te saquen con eso Es un bonito Piropo Pero también es una situación Que no entiendes En ese momento Y un recuerdo Que puedes platicar Un recuerdo Que pueda platicar Yo estaba en Unicornio Azul Renuncié Duré un año trabajando ahí Y luego me fui a trabajar Con el señor Marlon Show Y me trajo aquí a Saltillo A hacer un show Con 1500 personas Con la gente de Los Rotarios Muy bien Y fue muy bonito Yo subir antes de Marlon Porque eran 1500 personas En un salón Me fue muy bonito Él venía de hacerse Quimioterapias Y me dice Te la bañaste Porque me dejaste a la gente Muy arriba Y empezó a bailar Viniendo de la clínica Se cambió Y empezó a bailar Y levantó el show Pero son de las cosas Que te dicen Que la comedia Te ayuda en la salud también Si él tenía cáncer Y tenía quimioterapias Y el pararse Y hace reír a la gente El respeto ¿Quién es tu comediante Así favorito Que digas Oye De él aprendí De él viví Este Alguien te hace reír a ti ¿Cuál es el comediante Que a ti te hace reír? El último comediante En el cual yo pagué Un boleto para ir a ver Fue Alex Fernández Alex Fernández Alex Fernández Que tiene su especial En Netflix Igualmente me gusta mucho La comedia de Wiki Wiki Que también ha sido Un maestro mío Wiki Wiki lo traje yo Muy bien Excelente Es una excelente persona Y fue mi primer maestro Y igualmente Frey del Regio Y pues Marlon Show Tal cual Marlon Show Wiki Wiki una gran persona Totalmente Gran persona Y muy joven Sí Muy joven Y el que no te hace reír El que no me hace reír Es el que vino ayer El que vino ayer Ya todos dijimos Pues ese Yo sé Yo sé No El que no me hace reír Pero me encanta Cómo hace las imitaciones ¿Cómo te copia la...? ¿Quién es el que para ti De verdad no da risa? ¿Qué dices tú? El que para mí no da risa Es aquel que se copia Los chistes La rutina Igualmente No trata de... Es que nomás Estás escuchando Al productor Y que escuchas tan caro Te lo juro Mira ya me lo quité Porque el productor Me tiene sonda Dios Se escucha Como frecuencia De policía Sí ¿Qué pasó? Esa persona Que no se quiere superar Igualmente sigue Las mismas Señores Vamos a un corte Vamos a un corte Carnalito Invítalos El sábado El sábado En el BK Dos por uno A la gente que escriba A Rosy Jorge Barro En Instagram Y en Facebook Jorge Barro Muchas gracias por la invitación Carnal Que Dios te bendiga Muchas gracias Vamos a un corte Y regresamos Señor